De niña yo veía que mi mamá, mi mamá, todo el pueblo de la época de Semana Santa hacía los dulces. Bueno, este dulce de niña que estamos haciendo está a base de niña con cocos. Este dulce lo estamos renovando, es renovación. No es un dulce tradicional. Pero esos son los últimos recuerdos dulces que tiene de su tierra. En 2002, justo después de Pascuas, la violencia estremeció el Pacífico colombiano. Fue un momento muy... Estaban los niños en el colegio, estaba mi niña, mi niña es epiléptica. Y en el momento de que se oyó el escallido y todo eso. Fue así como, yéndole a la violencia, llegó al municipio de Soledad Atlántico. Uno llega sin horizonte, uno no sabe ni dónde está. Yo oí hablar de base tranquila, pero nunca pensé que iba a venir a vivir aquí. Entonces uno llega, ay, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a estar? ¿De qué voy a vivir? Como víctima recibió el apoyo del gobierno. Le fue concedida una casa y accedió a los servicios del SENA. Entonces yo me capaciqué en panadería y se porquería la primera vez que llegué aquí, hace ya 10, 11 años. Y esto me ha ayudado bastante porque cuando yo no tenía nada, yo empecé a hacer panes caseros, empecé a hacer galletas y estas las vendí en los colegios. En esta época de Semana Santa, con otras madres, afrodescendientes y víctimas de la violencia, hace dulces y postres. El SENA tiene un motor que nos ha ayudado mucho. Porque sin el SENA, porque si uno no sabe nada, no va a tener nada. Ahora disfruta del dulce sabor de la paz. La paz es algo que viene de adentro. La paz es la que tenemos que construir todos. El dulce es un motivo muy bonito porque es una época que nunca se ha olvidado. Y es un momento de armonía. El dulce es un motivo muy bonito.